Esto tiene que ser la competencia más estúpida del mundo. O sea, romper nueces con los codos como para qué. Me dicen que es en Saltillo, Coahuila. No estoy sin confirmar, hashtag sin confirmar. Oye, pues se parece un poco, tiene ese perfil bastante arrabalero. Ahora o nunca, ahora en casa. Desde nuestra casa hasta su casa. Gracias por estar con nosotros. Más adelante, Cristiano Ronaldo cambiando de equipo. Tenemos detalles sobre si Cristiano Ronaldo va a seguir en la Juventus o no. Señor Hercules Gómez, muy bienvenido al programa. Te veo bien de hoy. ¿Qué jersey traes abajo de esa chaqueta? Hazme el favor de mostrárselo a la gente, por favor. Es mi jersey de Darren McFadden, Run DMC, de los Reyes. Run DMC. Un throwback. Oye, más respeto con la gente de Saltillo, por favor. Porque ahí dicen que tiene más centro que San Luis. No, 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 no. A ver, échame la pregunta otra vez para decirte si tienes razón o no. O mejor, bueno, vamos a dejarla por ese lado. Vamos a comenzar con la buena noticia del día. Ya vienen ustedes de un día cargado de... Van a cancelar. ...de malas, comentaristas y analistas que los ponen de malas. Señores y señores, fútbol de competencia europea está de regreso. Y eso nos tiene que poner de buenas a todos. Avanza el... Bueno, avanza el Inter. Avanza Manchester United. Eliminan a Wolves. Pero no a Wolverhampton. A Wolverhampton de Alemania. ¿Te pone de buenas o no que regrese el fútbol europeo? Sí, digo, es la Europa League, pero es el primero en los próximos 24. Quisieras haberla jugado tú. ¿Cómo le dices? Sí. Está bien. Sí, sí. Lo de Inter me gustó. Hay que Romelu Lukaku, el primer jugador de Inter desde Samuel Eto'o, que ha anotado más de 30 goles en una temporada. Pero además es... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me emociono que regresa la Champions League. Y qué ex de Zinedine Zidane, Gareth Bale, no va a ser analista de la Champions League y está muy preocupado. ¿Cómo? A ver, a ver. ¿No va Gareth Bale al partido contra el City? Y Bale lo preocupa. Sí. Así recibió la noticia Gareth Bale de que no fue convocado para jugar contra el match de la City. ¿Ese manotazo qué fue? ¿Qué respuesta? Se acaba de repetición otra vez. Eso fue tú a mí, Mela. Esta fue la respuesta sin ericida. Oye, Gareth Bale, que no vas a ir a Manchester. Pues mira, a mí Zidane y en Manchester, ya sabes por dónde. Pero sí, tenemos que ponernos de buenas porque está de regreso el fútbol de competencia europea. A ver, vámonos con un par de temas, Hércules, que vale la pena tocar. El primero es, quiero que escuches a Hugo Sánchez, ya no hablando de por qué no va a dirigir. Hasta se fue a España, Hugo Sánchez. Entonces, me hubieran dicho yo que me quedé aquí en Los Ángeles para chambear o agarró su avión, se fue a España, buena onda. Pero ya opinó de Pumas y también opinó de las chivas. ¿Qué chivas pueda contratar a jugadores extranjeros? No quieren. Pueden, pero no quieren. Ojalá que Mauri me haga caso y me escuche. Mira, si quieres no gastar tanto, invierte en jugadores extranjeros. No pasa nada. Todos los demás equipos lo hacen. Así que si quieren, pueden traer jugadores extranjeros porque si no, pues les van a vender jugadores mexicanos muy caros y regularmente no tienen a los mejores futbolistas mexicanos en cada línea. Qué decepción que aquel personaje que llama Cangrejos, a los que no creen en los futbolistas mexicanos, hoy ha tirado la toalla. Hugo Sánchez tiró la toalla con el futbolista mexicano. Lo lamento mucho. No, no. Para empezar, ¿qué onda con tanto trofeo en la casa de Hugo Sánchez? Mi Jared Borghetti, ¿eh? No, mi Jared. Es que Jared también tiene su back lleno de trofeos. Sí, sí, también tiene lo suyo. Bueno, esto depende de la liga mexicana. Obviamente, la liga mexicana, si va al paso que vas con tanto extranjero en lo que es el futbol mexicano, pues tarde o temprano va a tener que cambiar algo el equipo de Chivas. Debo preguntarte algo. Debo preguntar dos cosas. Rápidamente te hago las dos preguntas. La primera es, ¿hoy en día Chivas cuenta con los mejores mexicanos? Y la segunda, y la segunda es, ¿su cantera que está perdida es la mejor de México o ha dejado de ser de hace mucho tiempo? Las respuestas a las dos es no. Y ya sabías además que esa era la respuesta. La tuya es casi casi una pregunta retórica en donde ya sabes cuál es la respuesta. Pero eso no quiere decir que Guadalajara tenga que romper con una de las máximas tradiciones en la historia, permíteme decirlo así, del fútbol mundial. No del fútbol mexicano, del fútbol mundial. El todavía jugar con futbolistas mexicanos. No hay ningún motivo para romper con esa tradición. El Bilbao lo hace. El Atlético de Bilbao de hecho juega con puros jugadores vascos. Lo hace todavía más estricto. ¿Ha ganado la Champions League? ¿Ha ganado la Liga? Se metieron a finales de Europa League con Marcelo Bielsa. Se quedaron cerca de ganar una Liga hace 10 años, entonces se puede. Pero Chivas es un equipo grande. Chivas es un equipo de tradición. Perdón. Pero sobre todo, qué pena, Hugo. Qué pena. Hugo Sánchez no tiene derecho a volver a decirle a nadie cangrejos después de lo que acaba de decir. Vámonos con la siguiente. Mal de ti. Ayer a los Astros de Houston les golpearon a cuatro peloteros en su duelo contra los Arizona Diamondbacks. Los D-Backs además que no tienen nada que ver porque de hecho ellos odian a los Dodgers, pero acá salieron y golpearon a cuatro peloteros de los Astros de Houston. A ver, Hércules, ¿ya llegó el punto en el que sientes un poco de pena y piedad por los Astros o todavía no? Todavía no. Todavía no. Y pueden ser los Diamondbacks y no tienen tanto odio por lo que son los Astros, pero todo el Major League Baseball odia a los Astros. Así de fácil. No fue la cabeza como Joe Kelly. Fue la pierna, la espalda, hasta la pompis. Y véndanle a la pompis si quieren, las pompis. No pasa nada. No vayan por la cabeza. Y agárrense. Espérense de esto, los Astros. Espérense de esto porque lo que hicieron ustedes les toca mucho más. Mira, todo esto es culpa del comisionado. O sea, aquí el primero que tuvo la posibilidad de que esto no sucediera es el comisionado Rob Manfred. Si el comisionado hubiera suspendido a los peloteros de los Astros de Houston, como los tuvo que haber suspendido, a nadie le estarían pegando en este momento. Y muy seguramente te voy a decir otra cosa. Cuando regresaran a la actividad después de la suspensión que les hubiera puesto, el béisbol tiene este tema que los propios jugadores se regulan entre ellos. Ok, ya cumpliste tu suspensión. Perfecto. Ya no te voy a golpear. Ya no hay necesidad. Pero nadie tiene derecho a quejarse. El peor comisionado en todos los deportes. Es lo que es. Es el peor comisionado en todos los deportes. De acuerdo. Y en este momento además tiene la papa caliente porque había amenazado a los peloteros de cancelar la temporada si no se portaban bien. Y los peloteros dijeron, bueno, el que puso las reglas fuiste tú. No fuimos nosotros. Y te acuerdas antes de la temporada los problemas que tuvieron de negociaciones. Todo esto es culpa del señor Enrique Bonilla. Ah, no, perdón, estoy acostumbrado a la culpa de todo a Enrique Bonilla. Una disculpa, una disculpa. Vámonos con la siguiente. A ver, me imagino que ustedes aquí en Estados Unidos habrán visto este video desafortunado en el que es reflejo de la sociedad de México. A un delincuente en una combi que se sube a robar, los ciudadanos lo golpean y se volvió viral y hubo memes. Entonces, León aprovechó la circunstancia viral y compartió este meme diciéndole a su próximo rival Cruz Azul, si se suben a la combi, esto es lo que les va a pasar. Ahora, hubo alguien a quien no le pareció y ese alguien es Ricardo Puch. Ricardo Puch le contestó a la gente de León diciéndole que básicamente le pareció de mal gusto. Aquí quiero detenerme a hacer la primera pregunta. Hércules, ¿con Ricardo Puch estás de acuerdo o en desacuerdo? Yo sé que es difícil, es difícil. Yo sé, yo sé. Entiendo a dónde quiere llegar Ricky Puch. Lo entiendo. Ok, perfecto, está bien. Pero ha que no tengas tan serio. Tiene buenas intenciones, vamos a dejarlo así. Sí, las intenciones son buenas, pero ha que tener un poco de sentido de humor, ha que no tomarnos tan serios. Y más en lo que son las redes sociales. ¿Para qué sirven las redes hoy en día? Son muy tóxicas. Pongan ejemplo David. No se tomen en serio. Vea lo que hizo David. Esto es mejor. Ahora hay que reírnos un poco de esto, por favor. No de la situación de golpear o de ser violento con alguien, pero de un poco de humor. Yo estoy de acuerdo. Es un poco de humor necesario. Hay mucha gente que ha sido lastimada por la delincuencia. Y acá un delincuente. Acá no promovemos la violencia ni mucho menos. La condenamos. Pero en una sociedad fastidiada, harta de tener que soportar tantos abusos por parte de otros ciudadanos y a veces por parte de las propias autoridades también. En redes sociales, en el fútbol, no pasa nada si lo utilizas para tratar de provocar un poco a tu rival. No pasa absolutamente nada. Me río para no llorar, ¿no? Exactamente. Me río para no llorar. Y este es el caso perfecto. Y yo al revés. Felicito a David. David también podría ofenderse de que, como nos digo, aquí está hasta el gorro de que todo lo que hace en su vida lo van a relacionar con el trancazo de Cuauhtémoc. Bueno, hizo muy bien en compartir el tuit. Lo que no hizo bien fue no darle crédito a quien lo había creado y ya después, como 10 horas después, puso a quien le iba a dar el crédito del meme que le hicieron. Felicidades también por eso. Un ejercicio periodístico de David Feitelson. Bueno, vamos a pasar a otra cosa. Tú, Hércules, sabes muy bien lo que haces y lo que querías hacer después de ser futbolista, ¿no? Comentarista. Siempre quisiste. El último año de mi carrera, sí. Muy bien. Luego me dices que tenías alguna otra idea. ¿Hay algunos otros atletas que o lo tienen claro o no lo tienen claro? El Kun Agüero es uno de los que lo tienen muy claro. Ah, bien. Es un tema. Pero ustedes son boludos. Porque en vez de decirme canción, 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 me ponen mami chula. ¿Y yo qué sé qué es mami chula? ¿Me están diciendo mami chula? Yo estoy pensando que ustedes me están diciendo a mí mami chula, mami chula, mami chula. Pero hay que ser, pero gilipollas, ¿eh? Mamá. Claro, pero así yo no me puedo dar cuenta si en el chat o no. Primero, ¿qué hace con el cubrebocas el Kun Agüero en la mano? Número uno. Número dos. Es imposible no saber cuál es el tema de mami chula. Es una de las mejores canciones del verano. Es con lo que me levanto todos los días al despertar yo. Esa canción. No me importa. Preparo mi café bailando mami chula. No, no me importa. O sea, gilipollas, gilipollas, gilipollas. Televisoras, televisoras. Si el Kun Agüero no tiene un reality show, ya terminando su carrera hoy en día, me van a defraudar a mí y voy a dejar lo que es los medios porque no saben lo que es buen contenido. La verdad. Y si nosotros nos encargamos de producir ese show, le podemos poner una lana y producir el show del Kun Agüero. Ahora, vamos a ver con alguien que no tiene muy claro qué puede hacer cuando termine su carrera de jugador. Es el señor Diego Lainez. Ay, Dios, qué horrible swing. Qué horrible swing. Híjole. No, 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 no. No puede ser. ¿Está tan queso? ¿Por qué es tan queso? ¿Está jugando béisbol? ¿O está jugando qué? Se ve tan tronco como el pollo briseño intentando marcar a Giovanni dos Santos a campo abierto. Sí, señor. Sí, señor. Diego Lainez le está haciendo ese palo de golf lo que el pollo briseño le hizo a la pierna de Giovanni dos Santos. Exactamente lo mismo. Alguien que también parece que sí tiene claro lo que quiere hacer, el Patón Guzmán. Nunca es tarde para ser parte de los X Games, Patón Guzmán. Aunque hay que hacer algo más que simplemente ir sobre la patineta ahí en Gonzalizos. Tú lo ves, tú que haces los X Games, tú haces muy bien los X Games. Tú que lo haces, tú lo ves. Gracias. Perfectamente entra en lo que es los X Games. No dudo de él en un segundo. Además de tener un amor por los artes, ser culto, leer mucho. ¿Le gusta este tipo de cosas? No, hace todo. El Patón hace todo. Me pregunto, yo tuve que revisar el video dos veces para asegurarme que no fuera Tony Hawk y que sí fuera el Patón Guzmán. Sí me quedó claro que es el Patón Guzmán. El mejor portero mexicano sobre patineta. Sobre tabla. Del fútbol mexicano. Del fútbol mexicano sobre patineta. Es verdad. Nadie más lo hace. Nadie más lo hace como el Patón Guzmán. Hace mucho tiempo que no me veía en televisión internacional vistiendo solamente ropa interior. Y te digo algo, no me veo mal. Siento que no me veo nada, 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 nada mal. Ay, no quiero saber. Aquí porque estamos, pero ¿cuándo era la última vez? En los Juegos, hace cerca de cuatro años, en los Juegos Olímpicos de Río 2016, hicimos unas cápsulas y creo que alguien me retó. ¿A qué no sales en calzones? En la playa, en Copacabana hay gente que va en tanga. O sea, hay gente que tapa lo estrictamente necesario. Dije, bueno, vamos a hacerlo y lo hice. No les voy a poner foto porque no hay necesidad. Hablando de juguemos buena idea o mala idea. El turco Mohamed escupió verdades como esta. Es muy grande. Es como Boca. La verdad que el sentido del pueblo es Boca. Es Boca, la trascendencia mediática acá en México, todo el mundo encima. Si haces un cambio, pero es un partido, empatadas, es lo mismo. La misma trascendencia que Boca. Esa dimensión. No hay otra dimensión porque América debe tener, sin exagerar, 30 millones de hinchas, 20 millones de hinchas. De los 200 millones de mexicanos que hay, 20 debe ser de la América y 20 de Chivas. Eh, siendo el turco Mohamed técnico de Rayados de Monterrey, ¿buena idea o mala idea esta declaración? De Rayados de Monterrey, no de Chivas. Yo no lo veo como algo que es una mala idea contar la verdad. La verdad siempre es buena idea. No dice algo del otro mundo que ya no sabíamos. Sí, el América es un equipo que atrae mucho la atención en este país, en Estados Unidos, en México, cuando se habla del América. Bueno, es un equipo que... Pero, a ver, ¿cómo te puedo decir? Rating, ¿no? Pero tú viste en Monterrey. ¿Tú sabes lo que vive y cómo vive la afición de Monterrey? Que lo diga de Tigres. Pero se sienten equipos grandes. Ellos quieren pertenecer a esa categoría de equipos grandes. Y realmente el turco Mohamed lo que está diciendo es... ¿Rayados qué? No, los dos. Los dos. Los dos quieren meterse en esa misma categoría. Y uno de los dos está ahí. Grande el América y después abajo del América un poco Chivas. Pero eso es a lo que voy. El quinto grande es Tigres. Ya no le busques más. No empiezas con Rayados, por favor. No estamos hablando de con Cachambre. No hay tercero grande. Por cierto. ¿Cómo va a haber un quinto grande si no hay un tercer grande? Grandes hay dos. ¿América, Guadalajara y se acabó? No, no. ¿Ni Pumas, ni Pumas, ni Pumas? No, no, no. América. El clásico nacional es América Chivas. Se acabó. No le busquen más. Mohamed tiene razón. Es más... ¿Y San Luis Querétaro? Es un clásico regional, pero no son equipos grandes. No, al contrario. Son chiquitos. Son muy, 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 muy chiquitos. Son muy chiquitos. Estoy de acuerdo. Pero es más chiquito Querétaro que el San Luis todavía. ¡Siete! Comendante de todos ustedes. Cristiano Ronaldo aparentemente está interesado, lo cual ya es la noticia, en escuchar al Paris Saint-Germain. Porque una cosa es que la nota sea Hércules, Paris Saint-Germain quiere a Cristiano. Otra cosa es, Cristiano Ronaldo está interesado en escuchar al Paris Saint-Germain. ¿Ese cambio es buena idea o mala idea para CR7? Mala idea. Mala idea. Cristiano Ronaldo... Jugar con el papel, jugar con Neymar, jugar con Ferrati. No le falta al dinero. Ha hecho todo lo que puede hacer en Europa en nivel de club, nivel de club y también de selección. Ha ganado todo lo que se tiene que ganar. 35 años de edad, ya sé el tiempo de hacer a Low Beckham. Ir a Low Beckham. Buscar el siguiente etapa de tu vida. No, no lo digas. ¿Qué tal Los Ángeles? Un Miami. Lo que no quiso hacer Major League Soccer para Zlatan, sí lo van a hacer para Cristiano Ronaldo para CR7. Ven, firma aquí y te vamos a dar una plaza o una franquicia si lo haces. Cristiano Ronaldo, el dueño de equipo de fútbol soccer en Estados Unidos, es lo próximo para él. Su vida como modelo, como actor, lo que él quiere. Hollywood, está en Hollywood. No está en Milán, no está en París. Hércules. No está ni en San Luis. Hércules. Está en Estados Unidos. Para ya. Cristiano Ronaldo nunca va a llegar a la Major League Soccer. Para ya. Tienes que quitarme de la... Graben este video, porque el día que esté ahí... Grabenlo, a ver, pónganme en el single shot. Por favor, en el single. Por favor. Cristiano Ronaldo nunca va a jugar en Major League Soccer. Se los dice su amigo Mauricio Pedrosa, el 5 de agosto del 2020, en medio de la pandemia del coronavirus. Es una buena idea que se vaya al momento. Imagínate ganar la liga en Inglaterra, la liga en España, la liga en Francia. Y jugar ahora la liga Francia. Fenómeno, bicho. ¿Liga de Francia qué? Por favor. Bien, además es campeón de la Champions League. Kylian se quiere ir. Al Jermán. No vengas. Tú, Chol, se quiere ir. No vengas a dejarte con pelotas como nosotras. Vamos a escuchar ahora a Adam Ivers. Como mucho que me encanta Michael Jordan. Duh. Man, LeBron James es el único, Duh. Él es el único, man. Él es el único, man. Kevin Durant es el único, man. El único. Es el único, el único, el único, el único. Y tienes toda la razón. O sea, ¿es uno o son dos? ¿Y cuál de los dos? Porque si no es empate, que sea uno A y uno B. ¿De qué estoy? Ya en el momento que dijo Kevin Durant, con lo que era Michael Jordan, vámonos de aquí. La última y nos vamos. Dejen de copiar este segmento. J. Cole, cantante, artista, rapero, hip hopero y aparentemente basquetbolista de Hércules. Porque los pistones de Detroit, que son bastante malos, le van a dar una prueba. A ver si se queda en el equipo. Es que tanto tiempo J. Cole que dice que va a jugar basquetbol profesional, muestra sus videos, se vende muy bien. Bueno, los pistones quieren ver si es cierto. Tiene una prueba con los pistones. Ahí pueden ver el tuit de los pistones. A ver qué traes. Es como el clásico agente de futbolistas sudamericanos que en México enseña un video de un minuto y lo compra el Puebla. No disrespect, ¿no? Pero ese tipo de chico. Así llegué a México. Mis señores postres, tuve el detalle de regalarme estos extraordinarios zapatos que no he podido estrenar por la pandemia. Pero unos muy similares, muy idénticos, diría yo. Se van a subastar y se pueden ir en cuánto y por qué, Hércules. Híjole, en más de $650,000 hasta $850,000 se habla. ¿Por qué son los zapatos o los tenis? ¿Puedo hacer $650,000 por mis tenis? No, ok. Me preocupé un poco si no se hubiera pagado $600,000 por los tenis. La verdad es que los hubiera acabado de pagar tres vidas después. Y en Holanda, un equipo de cuarta división autorizado también por las autoridades del fútbol local le van a permitir a esta chica que ven ustedes en pantalla ser parte de un equipo profesional de hombres. Lo cual, pero llegan muy tarde, amiguitos. ¿Qué no se acuerdan de Marigol? Maribel Domínguez, que jugó con los toros del Celaya en la división de México. Sí, es cierto. Sí jugó. Sí, es cierto. Me acuerdo de eso, pero no me acuerdo si jugó. Creo que entró en un partido. Pero NECAX América a través de ESPN Deportes este viernes a las 14 horas del Pacífico. Nosotros tendremos la hora única antes de... Así es que es un texto perfecto para pasar la tarde con nosotros. Síganos en nuestro canal y regresamos en 20 horas y media. ¡Gracias! ¡Gracias!